¿Cuál es la sensación de la máscara? ¿Cuál es la misma? Sí tiene poder la máscara, yo lo he constatado, sí te impulsa a hacer cosas que normalmente, te lo juro, jamás lo haría. ¿Cuál es la sensación de la máscara? A la gente, a tus vecinos, pidiéndoles a lo mejor algo y cosas que jamás lo harías si estuvieras normal. Entonces, esa es una anécdota que yo por eso salgo, porque me olvido quizás del trabajo, de los pendientes, de las cosas, incluso hasta de la familia. Descansas un ratito y en lo personal te genera otra expectativa, como que me siento otro, me siento libre, me siento... O sea que se puede decir que te liberas de ti, te liberas de Rodrigo. Exactamente, o sea, ahí el que sale es el pinche judío, el shinakate, el que anda echando su relajo. Incluso la gente, pues, como que te lo cree, ¿no? O sea, si tú de repente puedes llegar a pintar a alguien o cosas así, pues como que agarran la onda y te dicen, nada, pues es que estaba de judío, o sea, no hay tanta droga.